Tengo el ansia de la juventud, tengo miedo lo mismo que tú Y cada amanecer me derrumbo al ver la puta realidad No hay en el mundo, no hay nadie más frágil que tal Pero acrílico, acuero y acol, maquillaje está en mi corazón Y a la noche se vuelve a florecer un rúdico a la ciudad No hay en el mundo, no hay nadie más frágil que tal Dejo sobrevivir, mintiéndome No se puede volverme a quedar como un ángel de colindios Me frena que me haga lloré como el hongo donde sufras más amar Y a la noche se vuelve a florecer un rúdico a la ciudad Y a la noche se vuelve a florecer un rúdico a la ciudad Y a la noche se vuelve a florecer un rúdico a la ciudad